3. Los fans de Meghan Markle han reaccionado con incredulidad tras la noticia de que Samantha Markel está demandando a su media hermana, la duquesa de sus ex. 4. Samantha ha provocado alboroto e incredulidad entre algunos fanáticos de la duquesa de sus ex y usuarios de Twitter después de que se supo que presentó una demanda contra Meghan, acusándola de difamación. 5. Samantha afirma que Meghan hizo declaraciones manifiestamente falsas y maliciosas a una audiencia mundial durante la entrevista del duque y la duquesa de sus ex con Oprago, emitida por primera vez en marzo de 2021. 6. Samantha también afirmó que Meghan publicó y difundió declaraciones falsas y maliciosas sobre ella en un libro superventas del New York Times, Finding Freedom, y en muchos periódicos y medios de comunicación de todo el mundo. 7. Meghan no colaboró directamente con los autores de la biografía no autorizada Caroline Durand y Omid Scooby, pero autorizó en ese momento a su secretario de comunicaciones, Jason Nauf, a transmitirles información de antecedente. 7. Los usuarios de Twitter reaccionaron rápidamente después de que salió a la luz la noticia de la demanda, y algunos fanáticos de Meghan parecieron estar asombrados por eso, con uno, arroba Chelsea Beach, diciendo ¿Terminarán alguna vez los ataques a esta encantadora pareja? Déjalos vivir sus vidas en paz. 8. Otro, arroba Klauster93, dijo, espero que Meghan presente una contrademanda. 8. Arroba Again Weekend, refiriéndose a la entrevista de los sus ex con la señora Winfrey, dijo, Meghan la mencionó. 9. De manera similar, otro usuario de Twitter, arroba Golden Rule, escribió, si no recuerdo mal, básicamente todo lo que Meghan dijo sobre Sammy es, no hablo de personas que no conozco y ella, fue criada como hija única. 9. ¿Por qué está demandando? Un observador real y fanático de Katie y el príncipe William, arroba su Eolive64, dijo, no creo que vaya a demandar y ni siquiera voy a leer el artículo. 10. ¿Por qué está demandando? Un observador real y fanático. 10. ¿Por qué está demandando? Un observador real y fanático. 11. ¿Por qué está demandando? Un observador real y fanático.